hermano ahora de la tarde darle mano uy pero no te vayas no me dejas aquí hermano pero para donde te vas a coger me dejas aquí me voy para el hospital hermanito tengo una urgencia, llame al universitario de rapidez, cuanto me vas a cobrarme darte 5 para caer rápido hermano jajaja jajaja dale hermano dale hermano hermano que pasa que paso, que paso, porque no arranca que paso si hermano uy uy hermano no 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 sal la dejanza cuando te vayas calma calma intenta intenta bájate 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 vay contamina ya hermano ya hermano hermano amor no sé si cojo para la casa no sé o cojo al universitario que me dices tú que me duele bastante yo como al hospital para una moto moto mano cuando me vaya al universitario ya me llama y darle arranca arranca que tiene hermano que tiene la moto a un pesado como así que pesado está entrando los cambios con razón no le entran los cambios aquí pero que tiene tu moto estamos por qué se prenda así revisa para ver revisa no me da aquí me coge la pierna darte llevarme y me lleve dale 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 te está aprendiendo dale 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 dale